¡Hola, hola gentecillas de internet! ¿Qué tal estáis? Soy EduGamer92 y estamos de vuelta en Dinosaur King, episodio número 25, si mal no recuerdo. Bueno chicos, recordamos que en el capítulo anterior nos dejamos por limpiar todos los fósiles asiáticos, metimos a Aloy en el equipo y derrotamos a Thunder en Asia. Ahora lo que nos toca es ir a América, a Estados Unidos. Pero antes voy a limpiar todos los fósiles que he ido consiguiendo hasta ahora. A ver, sala de restauración, fósil asiático. ¿Cuál de todos estos? No sé, no sé. Vamos a empezar por el primero. Así que nada chicos, los voy a ir limpiando, ya sabéis, voy a hacer lo que hago siempre. Lo lanzaré a cámara rápida y cuando termine de estar limpios pues vuelvo con vosotros. Así que nada, a ver que sale de aquí. ¡Hasta ahora! Vale chicos, Dinosaurio limpio. A ver que sale. Venga, no me hagas perder el tiempo, moniña, venga. Guapa, tira, venga. Joder. Va, venga, a ver, ok, ¿qué es? Esto era el Neoperaptor, ¿no? Si mal no recuerdo. Monolophosaurus. Sí, sí, que este lo llamé Mowgli, creo recordar, sí, vale. Vale, entonces nada, no me interesa. ¿Quieres ponerle un nombre a este Dinosaurio? No, no, no lo quiero. Sí, vale. Ahora lo iré tirando. Vale, a ver, no voy a limpiarlos todos porque creo que si no será un coñazo. Aunque yo creo que en 5 minutos así me lo quito más o menos de encima. A ver, venga, sí, vamos a limpiar este también. Y ya sabéis chicos, lo de siempre. Lo limpio, acelero la limpieza y cuando esté limpio, pues nada, comento cómo ha salido. Y ya sabéis chicos, lo de siempre. Vale, otra limpieza completa. Chicos, una cosa, si notáis que estoy hablando un poco apagado es porque son las 3 de la mañana cuando estoy grabando esto. Y obviamente no querréis que desperte a mis padres. Pues eso, a ver, limpieza completa, que sí, que sí, coño, que eres una pesada. No sé por qué me da que va a ser otro Estreutopondilus o un Dinosaurio similar. Ah, y Estreutopondilus, no, era el Mondalofosaurus, sí. Y es otro Mondalofosaurus. Uff, qué coñazo, qué coñazo, qué coñazo, qué coñazo. No le quiero poner mote. Sí, encargaros de él. Va, vamos a limpiar un último Dinosaurio. Si sale otro Mondalofosaurus o otro Dinosaurio que tenga, los otros ya los limpiarán en el próximo capítulo o en otro momento. Es hora de empezar a limpiar. Bueno, sí. Nada, ya sabéis. Lo de siempre. El mismo Modus Operanding, lo limpio y en cuanto esté limpio, os comento cómo ha ido. ¡Gracias! Vale, chicos, otro Dinosaurio más limpio. Este ya se nota que es diferente. ¡A ver qué sale! Sí, limpio el fósil muy bien, joder. Ya puedo haberlo limpio bien que me estoy medio mareando. A ver. Eh, sí. A ver qué sale. ¡Ya! No, el Mondalofosaurus, no. ¿Es el Mondalofosaurus o cuál es? Vale. Sea en Tungosaurus. Sí, que era raro de cojones, joder. ¡Pues pasé raro de cojones! Ya es el segundo que me sale. ¡Buah! No, le pongo mote. Bueno, chicos, a ver, lo dicho. Ha salido igual, así que sudo de seguir limpiando fósiles. Además, me estoy mareando de soplar, no sé por qué. Y, o sea, lo que sí que vamos a hacer es irnos con el transportador. Vamos a ir a la zona norteamericana a ver qué nuevas aventuras nos esperan allí. Tengo ganas de ver qué hay. A ver. Soy el jefe de la sucursal de la dinosona de Norteamérica. Edu, Rex, os hemos estado esperando. Como veis, hemos tenido problemas aquí en Duxburg. Sí, oímos que desaparecieron los trabajadores de la ciudad. Y eso no es todo. Han ocurrido otras cosas que han tenido preocupados a todos en la ciudad. Id a hablar con el Sherry 4. Él os dará los detalles. ¿En serio me estás diciendo que todo el rato ha estado hablando él? ¡Oh! ¿Qué haces aquí en la esquina, guapa? Mi marido no ha vuelto y me prometió que estaría hasta que la muerte nos separase. Mmm. Te apuesto los cuernos. Me temo. Vaya. Las cosas se van a poner peor si no hacemos algo pronto. A ver. Tenéis que tener la charla. Sí. Tenéis que tener la charla. Es obligatorio. A ver. ¿Qué nos dan aquí? Ah. Claro. Esto es lo haciendo. No voy a vender nada ni a comprar nada. Vamos a ir a alojar. Quiero... Quiero aventura. Hola, guapo. El gran pájaro ha estado volando por la ciudad últimamente. Debe de estar imparado porque alguien le ha robado su huevo. Es aterrador. Vale. Deje las pastillas, abuela, por favor. A ver. Eso del pájaro pues supongo que será como lo del dragón en Asia, ¿no? A ver. Los hombres son lo peor. ¿Cómo se atreven a dejar a una monada como yo por una sucia excavación? ¿Esto es un crío o una cría? Y lo peor. Tiene mirada de loco. ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Qué hombre? Dija mía. A ver, tú. Hey, vaquero. Saludos. Mi nombre es Wat y soy el sheriff de Duxburg. Esto me parece que más que acento yankee es acento británico. Of course. No, no, no. Británico es así. El yankee es más... 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 Nuestra hija. Ahora mismo estoy tras la pista de un ladrón de fósiles llamado Holiday. ¿Ladrón de fósiles? ¿Holiday? Sí. ¡Todos de vacaciones! Ahora que se acaban, ¿verdad? Así es. Ha robado el huevo del gran pájaro. El gran pájaro es el dios guardián de Duxburg. El Holiday es un demonio. Nadie sino él podría robar el huevo del gran pájaro. Y he oído que los trabajadores desaparecieron... Desaparecidos trabajaban a la fuerza por él. ¿En serio? Entonces, ¿puede que ambos incidentes no tengan nada que ver con Gran Alpha? Un momento. Quizás ese tal Holiday pertenece a Gran Alpha. Es lo que he pensado yo. Que lo tenían contratado o algo de eso. Tenemos que averiguarlo. ¿Con Gran Alpha? Pero no creo que ese Holiday tenga nada que ver con esta gente. De todos modos, demasí tantoras de cualquier cosa. Este bandido de fósiles. Uf, puto acento yankee. Me está matando. ¿Qué tendré que ir por aquí, no? Sí, tiene pinta. Pero antes de aventurarme... De irme a la aventura. Voy a explorar por aquí abajo. A ver, este pequeñajo. Mi padre no ha vuelto a casa desde hace mucho tiempo. Estábamos solos mi mamá, yo y mi perrito. No entiendo por qué nos abandonó. Ah, o sea, a ver. La mujer. La cría. Y el crío este deben de ser hijos... Deben de tener algo que ver con los trabajadores desaparecidos. Me ha costado, eh. Me ha costado. O sea, la cría y... O sea, con el crío este sí que lo he deducido. Pero con la mujer no. Creo que debía de ser porque no sabía nada. ¿El perro me dice algo? El perro está llorando. No más si usted es así. Yo me escondo aquí. Tan solo sé que el gran pájaro va a atacar nuestra ciudad. La culpa es del ladrón de huevos. Vale. A ver, ¿hay algo más que explorar? Sí, por aquí abajo algo más. Uy, va. Hola, señora. Mi marido se fue a la zona de excavación y no volvió jamás. Me ha tenido preocupadísima. No puedo pecar, ojo. ¿Qué ocurre? Parece que Ganalfa ha vuelto a las andadas. Tenemos que ocuparnos de ellos de nuevo. ¿Pero es que a esta mujer ya la conocemos de antes? No creo. Abuela, ¿qué se cuenta? Mis gafas, mis gafas, ¿dónde estarán? No veo nada sin ellas. ¿Qué puedo hacer? Habrá que ayudarlas, digo yo, ¿no? ¿Eh? ¿Me ayudaréis a encontrarlas? ¿De verdad? ¿Por qué no íbamos a hacerlo? Estamos para ayudar a la gente. No, Max. Estamos para salvar al mundo de las artimañas de Ganalfa y evitar que esto se convierta en un apocalipsis por dinosaurios fuera de control. Yo no perdería el tiempo en ser el recadero de nadie. A ver, sí. Siempre queda bien ayudar a la gente. Pero ha perdido unas gafas. Pues oiga, si... O sea, yo creo que hay gente en la ciudad que puede ayudar a la pobre señora, creo yo. Deben de habersele caído por aquí. Ah, oh, gracias, gracias. Deben de habersele caído por aquí. Ayúdame a buscarlas, por favor. Claro, y ahora me pegará un brillo o algo de eso. A ver. Ah, hostia. ¿Por qué no se me ha ocurrido usar el puñetero radar? No, el radar, coño. No te ladro. No, qué cosa más rara. A ver. Las de aquí. Tampoco. ¿En serio necesito ya un radar mejorado para ello o qué? Pues igual tengo que ir a hablar antes con la gente, no sé. Voy a ir un momento a la Divinozona Europea porque esto me está mosqueando muy mucho. A ver si es que necesito mejorar el taladro y alguna cosa de esas. A ver. Sí, he recargado las pilas. Teletransportador. Europa. Si no, iré a la Divinozona Asiática a ver si también me dicen algo. A ver. Tú. Mmm, mmm. Vale. Deja de hacerte paja santa. Está ahí. Vale. Que sí. Con Mini ya estoy harto de hablar todos los días. Eh. Guapos. ¿Ahora dónde tengo que ir? ¿Tú qué? Sí, Dinohombre. Muy bien. Vale. Tengo que conseguir más especies de dinosaurios. Que tampoco sepa que le pregunto si solamente me dio la Liorramus y ya probé. A ver. ¿Esto qué? ¿Un gran taladro? Ah, sí. Vale. Vale, pues voy a probar a ver si en Asia me mejoran el radar o algo, no sé. Algo tendré que hacer, seguro. A ver. ¿Tú qué te cuentas? Quiero que todo el mundo se interese por los dinosaurios. Eso incluye adultos y niños. Vale. Muy bien. ¿Señor? Nada. Me cago en. ¿Y tú? Ah, bueno. Que aún nos quedan misiones por hacer aquí. Mieh. Sudo. Pero vamos, sudo mucho. Si eso, igual cuando acabe la serie, que creo que puede ser seguir el juego en postgame, pues igual completo las misiones. O no sé, ya veré. Te he transportado. O igual hago un episodio especial. Que igual debería de haber sido este, pero bueno, da igual. A ver. Hostia, pues ahora mismo vamos a mitad de juego. Porque teniendo en cuenta aún quedan la zona africana, la sudamericana y la oceánica. Y la Antártica. Pero, ojo, en Antártica no sé yo si habrá muchos fósiles, la verdad. Pues, yo aquí como me mejoro el radar y las mierdas. Porque a mí no me jodas que no estarán por aquí las cosas de la abuela. A ver. Voy a volver a pasar el radar, pero es que no lo entiendo. No. A ver. Voy a probar por aquí. Nada. Señora, lo siento. Sus gafas no están aquí. Que nunca he probado, de hecho. A ver, si puede haber objetos en las ciudades. Creo que no. Creo que no. Seguro en un... 90% o así. Sí que nada. Voy a ir ya para aquí. Bueno. Vamos a empezar a recorrer el sitio. Señora, que se cuenta. Al ladrón. Se ha llevado algo de la... Eh... Conexión de no sé qué. Por favor, tenéis que encontrar culpable y recuperar el hueso de dinosaurio. Aceptar la misión, sí. No sé cómo daros las gracias. ¿Y si nos da una descripción del sospechoso? Claro. Esto es lo que recuerdo. Eh... Dio un golpe raudo como... El rayo. Eh... Iba a... Iba a cuatro patas. ¿Me está dando la descripción de un puto perro? ¿Me está dando la descripción de un puto perro? ¿En serio? Espera, espera. ¿Qué te pasa? Mi hija. Ese... Ese bandido de fósiles. Holiday. Va a capturarla. ¿Holiday? ¿Ese es el ladrón del que nos habló el series? Sí. El mismo. Pero... ¿Para qué quiere ese bandido de fósiles a tu hija? Hmm... Para hacerle un... Un hijo. No, un hijo no. Ah... Bueno, yo soy un científico de Darksberg y he estado trabajando en un proyecto especial. Pero alguien ha robado el plano de mi aparato para crear vegetación en el desierto. Mi hija está convencida de que ese holiday lo robó, así que... Por eso fue tras él. ¿Qué? ¿Está loca? Yo solo digo una cosa. Si está loca... Está buena. La curva sexy loca. Mítica. Mítica, ¿eh? ¿Por dónde se fue tu hija? Que me la quiero trincar. Y se fue al depósito de Ganalfa al oeste. Hay rumores de que Holiday se esconde allí. Cuento con vosotros, chicos. Por favor, que mi hija vuelva sana y salva. Cuente con nosotros. Nunca le negamos la ayuda a alguien que lo necesita, ¿verdad, Rex? Vale, vamos, Edu. Vamos a hacerle una visita. Visitita. Visitita. ¿Qué eres, Ned Flanders? Estupenito. Al depósito de Ganalfa al oeste. Hijo de perrilla. Flanders y niñatos me van a reportar. Míralo. Ahí estaba el puñetero ladrón. A ver, va. ¿Qué dinosaurios? Saltasaurus. Ja, ja, ja. No paseáis por encima de mí. Hostia, esto épica la música de... De América, ¿eh? De Rammus. Intentará un movimiento crítico. Su movimiento crítico es... Vale. Me va a costar matarlo. Porque me va a costar. ¡Je! Que no me va a costar ni nada, he dicho, ¿no? Pues eso. Y es que él, como me atinó un golpe, igual me mata, ¿eh? Nos van a dar las uvas, ¿eh? Superar ese movimiento crítico. ¿Yo qué le he hecho? Le he hecho... Vale, me va a hacer... Papel. Cambio. Voy a sacar a... Egan. Que no creo que le haga mucho daño. A ver, sí, me da igual. Hostia. Dino balanceo. Eh, me saltó la animación que es chusta. Aguantaré. Me ha hecho dinobalanceo que era... Me quería superar. ¡Joder! Vale, y también le tengo que poner el cuarto movimiento ahí. Hostia. Mira, pues ya sé lo que vamos a hacer en cuanto... En cuanto termine con eso. A ver. Eh, cuchillas... Vegetales. Creo que es lo que tengo que hacer. Perfecto. Vale, he hecho muy bien sacando a Egan. Porque entre que tenía el movimiento crítico en el... En tijeras. Y que... Es un dinosaurio de planta y a uno de agua lo va... Yo creo que le jode bastante. ¡Joder! Vale, ahora no me dice lo que va a hacer. Yo creo que cambiaré de movimiento. Me puedo usar piedra o tijeras. O me puedo... Es que no sé si me va a repetir. Pero vamos. Que yo haría... Pues acaso... Me cago en todo. ¿Qué puta mierda lógica es esta? Nada, que me saltaré a mi mansión, coño. Aguantaré. Toma. Tú te lo has buscado. Vale. Y muerto. Y no es mal. Aloy al siete. Con la Goomerang. No sube más niveles. Vaya mierda. A ver. Lo primero es lo primero. Tengo que... Capitasaurio. Personalizar. Configurar movimientos. Aloy hay que darle los movimientos troughs. Configurar. Habilidades. Con la Vengativa. Con la Boomerang. Ta 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 ta. Luego le voy a poner con la Boomerang. Que es más o menos de lo que más daño hace. No sé. Con la Boomerang. Configurar. Habilidades. Flor tardía. Podría ser una buena opción. Es incluso más fuerte tras ganar. Estoy pensando. A ver. Pues creo que le voy a poner... Azote en serie o... No. Flor tardía. Lo veo más llevado. Y aquí... Vamos a ver. Eh... Fuerza frenética. ¿Qué pasa? No. A ver. Va. Golpe de sacrificio. ¿Por qué no? Sí. Yo creo que estaría así. No obstante. Me extraña que no estén los movimientos... Que ha dejado atrás... Iris. Supongo que sea porque se los habrá quedado él. O yo que sí. La verdad es que no tengo ni zorra idea. Eh... A ver. Personalizar. Hostia. Joder. Que no he terminado. Correr movimientos. Egan. Configurar. ¿Qué le puedo poner? Super habilidad. Obviamente. Cuchilla vegetal. No. Creo que voy a ponerle equipo sanador. No, no, no. Configurar movimientos. Y esto también. A configurar. ¿Qué le puedo poner? Lluvia técnica. Creo que le voy a poner el ataque. Sí. Perfecto. Y a ti de momento no te puedo poner nada. Ya estás bien así, no obstante. Bueno, a ver, ¿qué más? A ver. Voy a hablar con el perro a ver qué pasa. Guau, guau. Quejido, quejido, vale. Porque no le ponen guau o algo de eso. ¿Qué te pasa, perrito? Es que te has perdido. Edu, hay un mensaje que estaba oculto bajo escollar. A ver. Por favor, ayúdenme. Estoy atrapado entre dos árboles y no puedo moverme. Estoy en las colinas del oeste de... Parece que su amo esté en apuros. ¿Vamos a comprobarlo? Sí, acepto la misión. Guau, guau. Vale, Rex. Vamos a comprobarlo. Sí. Supongo que deberíamos buscar dos árboles que estén creciendo muy juntos. Uh, sí, pues... Para empezar, ¿qué tengo que encontrar en el mapa? O sea, ¿qué cojones? Mira, ya, aquí estará. No. Pues, puta mierda, a ver. Lagos dispersos. Lagos que he visto. Pues, a ver. ¿Dónde, cojones, está el maldito cofre? ¡Oh! Hostia, este sí que me molaría meterlo en la Crocantosaurus. Antes que a... Que a Aloy. La Crocantosaurus, Dios. Como dinosaurio de fogo, es que me... ¡Ah! Tiene un movimiento crítico en papel. ¡Qué puta mierda, entonces! ¡Qué puta mierda! Pues nada, me quedaré con Aloy. Intentaré un crítico. Que es papel. Vale, eso es lo que hay que hacer. Cambio. Que no he curado a Igan, me cago en tu puta madre. Y fuego. ¡Uf! ¿Estamos... ¿Estamos locos o qué? Sí, estamos muy locos. ¡Adelante, Barney! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi Barney! ¡Mi ligón de dinosaurios! ¡Vamos allá! Yo creo que con todas las referencias que estoy haciendo en este capítulo. Como conocí a vuestra madre, debéis de notar que estoy gilpeado con esa serie, ¿verdad? Sí, lo estoy viendo últimamente y me está encantando. A ver, ataque cazador. ¡Hostia, los tapejara! Genial. Va a ser un ataque cojonudo. Va a ser un ataque legend... Espera. ¡Dario! Lo ha dicho. Legendario. ¡Buah! ¡Uh! Y me dio vida. Le voy a volver a dar porque antes es lo que ha hecho. ¡Lógica not found! ¡Lógica not found! ¡Vala! Venga, claro que sí. Aguantaré. ¿Qué te puedo hacer? ¿Qué te puede reventar más? ¡Lativo acuático! ¿Qué cojones? Y muérete y anda. ¡Olé, ole, ole! Dale, dale. ¡Pumba! Muerto. Y el tapejara, ¿cómo no? Genial. A lo y al ocho. Irá subiendo poco a poco de nivel. Bueno, con cada combate irá subiendo un nivel, creo yo. Vale, aquí hay un cofre. Y un alfagroide. Mapa de las colinas del este, vale. Dos árboles muy juntos. Es lo que estoy buscando ahora mismo. No sé, ahora mismo no lo veo. Y aquí hay un pedrolo. Y un combate. ¡Oh, mayasaura! Este también me mola mucho. Va, este me lo... Uff, no sé qué movimiento voy a usar. ¿Qué hago? Y tengo los dos dinosaurios muy jodidos. Al que menos al hoy, obviamente. Pero es que al hoy no va a luchar. Está el ocho y los otros están al 26. Voy a sacar a... Egan. Será un poco, por así decirlo, el que mejor lo pueda aguantar. Sí, verde dinosaurio. A ver. Papel. Bueno, a ver, le puedo hacer el crítico con tijera. Exacto la animación porque es un coñazo. Yo creo que va a repetir el movimiento. Cuchillas vegetales. ¡Hijo de puta! Egan muerto. Uff. Me cago en todo. Me cago en tu puta madre, cabrón. Látigo acuático. Que hace más daño. Tengo que ir a curarlos, eh. Uff. ¿Y tengo que levelear? Pero vamos. Lo que no está escrito. Sobre todo al hoy. Al hoy tiene que estar... Lo tenía que haber leveleado ya para este capítulo. Pero no... No... No me he acordado. Está muy ausente últimamente, la verdad. Muy bueno oponente. Ahora igualaré... Vale. Gracias por decirme. Tijeras. Ataque cazador, ¿no? Lo está pejada. Genial. Bam. Tapejara. Genial. Y genial. Vale. Perfecto. Baloy al 9. Joder. Menos mal. Va subiendo nivel a nivel. Cada combate. Por aquí hay un hueco. Pero, buah. Chusta. Bueno chicos, va. Voy a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. No ha tenido mucha historia. No. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y la verdad es que no sé si estoy cumpliendo el tiempo. Porque más o menos, no, he perdido mucho tiempo con el fósil. Pero estoy viendo que llevo ya como 30 minutos habiendo grabado. Y no me quiero confiar. Porque claro, teniendo en cuenta que aceleraré y tal. Pues, no sé. O sea, los combates que he hecho los voy a dejar todos íntegros. Así que estoy preocupado. Así que nada. Damos por finalizado este capítulo aquí. Espero que os haya gustado. Sinceramente lo espero de verdad. Y si os ha gustado, ya sabéis. Lo de siempre. Votad. Comentad. Suscribiros. Para más información sobre los vídeos que subo, seguirme en Twitter y en Facebook. Compartid mis vídeos para que lleguen a más gente. Y más gente pueda divertirse con mis gameplays. Like y favoritos también ayudarían. Aunque no son tan necesarios como todo lo anterior. Y bueno. Ya lo sabéis. Yo soy EduGamers92 y... Junto con el perrito... ¡Nos vemos!